El maestro Arturo Enrique Dimec fue premiado como mexicano distinguido por su impecable y destacada carrera profesional en el ámbito de la música en una emotiva ceremonia realizada en el Teatro Colón de Buenos Aires, una de las salas líricas más importantes del mundo. La embajadora de México en Argentina, Mabel Gómez Oliver, le entregó el reconocimiento a Dimec en el Salón Dorado del Teatro, en donde el maestro es director de programación y producción artística, además de que desde hace 12 años dirige la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Doy mi corazón por el apoyo, ayúdenme a dar las gracias a México. La embajadora también destacó que el próximo 20 de diciembre se celebrarán los 130 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y Argentina. Y qué mejor celebrarlo, rindiendo homenaje a un extraordinario mexicano, como lo es el maestro Dimec. La ceremonia concluyó con la presentación del Cuarteto Llaneo, que interpretó varias obras en homenaje a Dimec. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.